Hola, buenos días amigos y amigas sean bienvenidos al canal miren, estamos en este lugar es donde la vez pasada hicimos la pesca de lovinas que por cierto ahí se miran ahora está tranquilo de viento, está suave miren nomás, vamos a cararle con la atarrallita y con las cañas a ver si sacamos algunas mojarras o algunas lovinas pero esta vez no vengo solo ahí vengo con el amigo Luis ¿Listo para ver que sacamos o qué? ¿A ver que sacamos ahorita? ahí está vamos a preparar los equipos amigos y ahí les estaremos mostrando el paso a paso acompáñenos en esta aventura miren amigos ahí andan las lovinas, miren no sé si la cámara las alcance a enfocar miren miren amigos, agarramos una con señuelo miren al puro caer, la agarró le viene bien insertada doble los dos ganchos lo agarraron entonces los señuelos si lo quieren miren 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 al puro caer lo que hicieron la libero, ¿no? si, está muy chiquilla vamos vamos a dejarla libre, miren a seguir creando ahí está miren amigos los que acabo de borrar una lobina déjame se las muestro está bien atorada déjame las saco y se las muestro miren 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 qué chulada vamos a regresarla ahí va, eh a ver si lo quieren ahora no lo atacaron ahí vienen las lobinas se arrimaron muchas pero no lo atacaron miren allá del otro lado está mi amigo Luis ahorita agarró uno y se le soltó y ahorita por aquí está una una lobina muy grande ya se fue yo creo por lo más profundo pero por aquí estaba en la orilla no más que no no quiso agarrar mi señuelo aquí andan ahorita muchas pero están chicas no sé si las sacan seno a ver pero ahorita aquí miren una pasada como de unos 30 centímetros vamos a seguir lanzando vamos a seguir tirándole a ver si agarramos otra ahorita miren aquí Luis agarró una miren ahí viene la lobina con señuelo vamos a ver vamos a ver qué tipo de señuelo trae miren una goma tiene doble goma miren y buena lovina que salió con esto está bien atorada que se vaya a seguir creando están saliendo con los señuelos qué chulada el lugar de verdad mucha lobina tiene lobina grande también pero se clavan a lo hondo y no las puedo sacar con el señuelo casi nomás las chicas se arriman al señuelo y aquí con la atarraya está muy difícil porque el agua está muy transparente cuando va a lanzar uno a la atarraya alcanzan a mirarlo a uno y se asustan y corren aquí lo especial es la lombriz y los señuelos allá está Luis ya ha creado el bordo está grande son varios metros aquí tengo mi caña y mi equipo voy a seguir lanzando miren aquí tengo varios señuelos pero se está soltando el viento déjenme le calo a ver si se arriman las lovinas miren nomás que chulada de agua vamos a seguir le calando miren amigos que chulada de animal ya ganó para abajo yo si lo alcance a grabar poquillo si lo alcance a grabar poquillo si ahí anda el compa Luis calándole de aquel lado miren miren nomás chulada de caballo chulada de caballo chulada de caballo de caballo chulada de caballo Bueno mis amigos Con estas tomas nos despedimos Ya no quisieron Se soltó mucho el aire Miren Las olitas del agua como están moviendo Y las lobinas se clavan a lo hondo Ya no quieren salir Allá anda Luis todavía calándole A ver si sale algo Luego vamos a venir con lombrices Porque A la lobina le gusta mucho la lombriz Y los señuelos y todo La verdad es sagrado Muchas gracias otra vez por estar ahí Los invito a que se suscriban Si aún no están en el canal Y ahí estamos Al siguiente video Estén pendientes Gracias